Lenguaje En un mañana Encierre cuantas cosas Te quiero yo decir Un himno sin sonido Sin voz Y sin palabras Que encierra Sentimientos de amor Y de nostalgia Yo pongo en estas notas Tan solo Para ti La, 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 la Y así como la flor se muere con la tarde Marchita mi sonrisa al filo de tu amor Y yo pretendo tenerte aquí presente Mas tú te vas de mí como se aleja el sol Si estás conmigo río y soy feliz Si tiemblo y vivo de tus ojos y vivo de tu amor Y todo lo importante se pierde con la niebla Porque cuando tú llegas en ti En ti mi amor, en ti, en ti mi amor En ti existen el sol La 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mira de repente todo lo que hay aquí, tan dentro de mi ser El cielo me es muy breve y el sol ya se despide Y quedan solo sombras en torno de los dos y yo Y yo me siento solo con un amor tan grande Que ahoga tantas cosas, también lo ahoga, también lo ahoga Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!